El protocolo fue establecido desde el día 28. Como ya lo dijo el doctor, se habló con el área médica, se estableció el protocolo, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las valoraciones que se tienen que llevar a cabo y los espacios que iban a estar disponibles para ello. Ya lo refirió también Raúl, el cuadro que presentaba Mariana Agregastro no propiamente ningún diagnóstico ni de flujo nasal, ni de temperatura o de tos. Al momento de llegar aquí, sí se encontraron ya otros síntomas y por eso prácticamente nomás entró al Senar a ser valorada y inmediatamente fueron todos trasladados en ambulancia al INER. En el INER se hicieron desvaloraciones y solamente ella se tuvo que quedar por el tema de la neumonía, pero hoy el diagnóstico es estable, está avanzando, no requiere de respiración asistida, lo cual indica que va progresando muy bien y esperemos que en los próximos días tengamos un diagnóstico mucho más favorable, pero hasta hoy es de avance. Sí, todo el equipo que llegó al Pentatlón está en aislamiento preventivo, no tienen, no arrojaron positivo en la prueba, es preventivo solamente y el mismo caso fue para todo el equipo disciplinario y parte del equipo que acompañaba al entrenador y otros atletas que también llegan de España, todos han dado negativo y solamente están por prevención en resguardo.